El llano comenzó, ya quiero que termine Espero a la noche, quiero ser libre Adentro de ti todo está por arder Todo lo que deseo voy a obtener Nada me detendrá, ya no puedo esperar Todo conquistaré, hasta donde quieras llegaré La noche comenzó y no quiero que termine Olvidar todo, quiero ser libre Adentro de ti todo está yo Todo lo que obtuve se perdió Nada me detendrá, ya no puedo esperar Todo conquistaré, hasta donde quieras llegaré El llano comenzó, ya quiero que termine Espero la noche, quiero ser libre Adentro de ti todo está por arder Todo lo que deseo voy a obtener Nada me detendrá, ya no puedo esperar Todo conquistaré, hasta donde quieras llegaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!